Señoras y señoras Con ustedes, Gisela va al cárcel No, no es Gisela va al cárcel Pero tienes un parecido con Gisela Ay, sí, ya me lo habían dicho Pero cuéntanos un poquito de tu vía diaria, tu vía afectiva ¿Estás estudiando? No ¿No estás estudiando? ¿A nadie? ¿No estudias a nadie? Ey, chicos A mí Estás buscando trabajo Estás buscando trabajo Oye, hay una cola de 18 kilómetros Antes de todo, por favor, quiero dar mi número telefónico para cualquier cosa Es el 733-4040 ¿Llamarte? Sí, y un besito para mi mami también, mamita Mamita, contesta el teléfono todo el día La van a llamar como loca Te va a salir echando un champiñón en la oreja Bueno, Carolina, entonces tú estás buscando trabajo Vives por Magdalena Y estás tan desesperada por trabajo que das tu número abiertamente Sí, para cualquier cosa me llaman Lalito, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto tenerte acá Mucho gusto Mi nombre es Eduardo Chávez Entonces, Eduardo, no sé Acá dice Lalo Yo te puedo decir, Lalo, ¿estamos en confianza? Sí, sí, Raúl La gente de Magdalena es súper de confianza, ¿no? Claro, son las Magdalenas lo máximo para mí Lo máximo Dime, ¿tu voz es así? ¿Has estado gritando mucho ayer? ¿Tú eres de algún equipo de fútbol? ¿Has estado en Navarra? No, pero sin burla, no, no Lo que pasa es que de chiquito ¿De chiquito gritabas? Al ron, al ron Al ron Uy, qué bravo, qué bravo Oye, dime Si eres Magdalena, debes conocer acá A la Gisela de La Huaca Sí, la conozco Pero no quiero hablar de ella ahorita Uy, acá veo Acá veo que pasa algo Cada vez que cruzo así A ver, mírense, mírense, mírense Z, z, z Hay shock, hay shock eléctrico Hay muchos vatios acá Bueno, ya averiguaré sobre esta relación Y tú eres Magdalena también, seguro ¿Magdalena? Claro, pero Raúl No te creo, epa Hay una terna Magdalena ¿Dónde estás? Mídelo, mídelo Mídelo ¿Cómo que pasa? Estoy recontra emocionado A ver, cuñado Yo estoy recontra lesionado Qué bestia Qué fusivo Bueno, estoy muy feliz De estar acá en tu programa, Raúl Oye, hermano ¿Tú haces ejercicio? ¿Estás fuerte, no? Sí, sí Mi planchita es ahí en el barrio ¿Dominales también? Bueno, también a veces No sé si las chicas querrán Que enseñen su barriguita ¿Les gustaría? Una sacadita de polo No sé si tú No miras que también lo conoces Ay, pero por supuesto ¿Y también te llevas mal con él? Ese es un poco loco Uy, uy, no ¿Cómo me dices eso? No me quema la enfrente del público, pues ¿Sabes algo? Mira, mira, Raúl Mira, yo estoy acá Porque, mira Yo quiero los 200 dólares ¿Ya? Y aparte porque yo quiero comprarle Un buen regalo a Maffer ¿Sabes quién es Maffer? Maffer es mi novia ¡Un saludo para Maffer! Uy, ojalá que Mariana No esté viendo esto Si me estás viendo Esto lo hago por ti, ¿ah? Por ti Para compartir tu regalito Yo sé que tú eres una chica Mía pitujita, todo Un regalo bonito, tú sabes Si quieren lo pago El premio lo repartimos Entre tres Por si acaso En cualquiera de ellos Eso no vale, ¿ah? No, no, no ¿El Ganti gana? ¿Tú vas a repartir el premio con él? No Yo le he dicho que me dé mis 10 dólares Suficiente Ah, claro El premio es de 200 ¿Y qué tal raza? ¿Por qué se va a ir entre tres? Así que te hayan tus 10 dólares Claro ¿Perdón? Acá nadie se reparte nada Uno juega para sí solo Uy No, no Perdón, perdón Yo le voy a echar No, tranquilo Esta gente Esta gente ¿Qué pasa? Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Raúl Ey, 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 ey Perdón, perdón Por favor Señores Acá estamos en el Cante y Gana Nuestro público es farándole No le gustan los líos Así que se me calma señores Y vamos a jugar A cantar Solamente a cantar Y no a pelear Así que Vamos con la primera canción Primero la canción ¡Salud para Maffer! ¡Salud para Maffer! Vamos a bailar ¿Quién es Maffer? Toda la noche Adelante maestro con la canción Pepsi de la noche Gitana no hace mi alma Gitana me vuelve loco Mientras tu cuerpo danza Al mismo de un sol travioso Tengo en coraciones llamas Los dioses tan curiosos Por volverte en el alma A mí me hicimos demonios Gitana pues me te vas Mis demonios Es una daga dorada Atravesando mi corazón roto Gitana pues me te vas Mis demonios Es una daga dorada Atravesando mi corazón roto Al ritmo de la banda Baila, a rompere el sol Baila, toda la noche Baila, girando la luna Al ritmo de la banda Baila, a rompere el sol Baila, toda la noche Baila, siguiendo la luna Alto, alto, alto Maestro, alto Ya, ya, ya Tranquilo 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 Ya terminó Ya terminó Oye, una inyección de Valium Por favor Acá una inyección de Valium Tranquilo Tranquilo Tranquilo, ataque Tranquilo ¿A usted te gusta bailar? Sufres mucho No, no, parece que me da un ataque Tranquilo, tranquilo ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Sí, sí, ya estoy pancuaria Muy bien Si quieres tomate un traguito de Pepsi Eso te va a poner Te va a relajar un poquito ¿Ya? ¿Estás apto para tocar el timbre? Correcto Correcto, Raúl Muy bien Carolina, ¿ya estás lista? Ay, sí Ya quiero empezar ¿Quieres empezar? Yo creo que has empezado Tú hace un tiempito Pero, Carolina Quiero decirte que El maestro Kenji Toca una canción Y tú tienes que apretar el timbre El timbre hace que se encienda la luz La luz es tu indicador De que a ti te toca cantar Y vas Y cantas la canción Que el maestro Kenji Está tocando Uy, qué maravilla, sí Es una cosa maravillosa Una tecnología total Estamos en Panamericana Tú lo sabes Muy bien, señores y señoras Vamos con la primera canción Adelante, maestro Kenji ¡Epa! Se enseñó la luz de Carola Parece que se la sabe ¡Vamos todos! ¡Ey, para allá! No se la sabe ¿Quién se la sabe? ¡Lalo! ¡Adelante! ¡A todo el público! Yo vivo por Magdalena Pero muero por Rusia Vivo la luna llena Me explica cada mañana Amor mío, yo te siento Porque el micro vallero Vengo, vengo Yendo para Magdalena Vivo por Magdalena Se muere por Lucía Se muere por Lucía Señores y señoras Y tiene su primer punto Una tremenda declaración De amor Yo no era mía Pero tú no te la sabías, pues Pero él me ha tenido que decir, pues Muy bien Señores, sí, señoras La cosa es así Lalito tiene ya un puntito Y esto se pone bueno Señorita Los puntos se ganan allá Cantando, no peleando con el señor Y perturbándolo ¡Adelante, maestro Kenji! ¡Eha! ¡Ahí está Memo! Este me rompe el tíojo, ¿eh? Este me rompe el tíojo Y deportivo por toda mañana que viví Todas las tardes donde vivió viví El encantamiento del tíojo El sacrificio de mi padre Los zapatos de Charol No la fuga en el club Salvo que Cristo siga en la cruz Y la corona de la tarde Y la tribuna grita Gol de luna por la capital Gol de luna por la capital Gol de luna Gol de luna Gol de luna por el sol Se proyecta la vida Marimos a ser rico ¡Juntos para Memo! ¡Memo, men! ¡Ajá! Muy bien, se sabe todas las canciones Pero no sé quién este señor Cuatro puntitos Está al borde de los 200 dólares Felicidades No sé si Carolina y Memo Se van a dejar ganar Pero esta canción es decisiva para ustedes ¡Adelante, maestro Kenji! ¡Epa, Carolina! A cantar Ya se puso a las pilas ella ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy una mujer normal ¿Normal? Una raza blanca de metal ¡Uh! Pero en este amanecer El dolor me llame de papel ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Porque ya no sé Todo el peru te está viendo Eso es cierto Y tú crees que así se te ve mejor Enseñando el ombliguito Es un ombligo bonito ¿Quieren ver el ombligo de la chica? Dale una tomita así Muy, muy, muy sobria Epa Ese no es el ombliguito Ese no es el ombliguito Muy bien Carola tiene cuatro puntitos Lalo cuatro Memo tres Vamos a ver qué pasa en esta ocasión Adelante maestro Kenji ¡Ey, Carola! Carola se puede llevar los doscientos dólares Van a tener que perseguirla para dividir el dinero Ella quiso dividir y ustedes no quisieron Se la sabe, se la sabe, se la sabe Se la sabe, se la sabe, se la sabe Y hace los cinco puntos Y se lleva la galera Que se lleva a Percy Su poroja 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 Una hora gratis Con R Son los ganadores Ahora sí les pido Un aplauso muy fuerte Para esos tres concursantes Que lo han hecho muy bien Y han estado súper animados Y son 50 100 150 Y 200 dólares Es la gana ahora Señores y señoras Nosotros nos vemos Un consejo comercial